las socias. Bueno. Sí. Muy buenos días. Buenos días. Señor Alan Rodríguez. Sí, a la orden. Felicidades, mire, le estamos llamando aquí de las nominaciones del premio ese para del premio latinos, ¿Verdad? A nivel regional para los locutores. ¿Está usted enterado de estos premios? No, para nada, no tengo ni idea, ¿Eh? Muy bien, mire, estos premios se llevan a cabo cada año, ¿Verdad? De hecho, este, te te voy a felicitar porque es la primera vez que ocurre este que alguien de Camargo, eres de Camargo, ¿Verdad? Tengo entendido. Así es. Bueno, es la primera vez que un locutor de Camargo se lleva una de estas nominaciones, así que la verdad muchísimas felicidades. Este, tu nominación, este, lleva a cabo una invitación para nuestro evento, ¿Verdad? En el cual se entregan los premios ya oficialmente. Sí. Se va a llevar a cabo, ¿Verdad? Este, aquí en Chihuahua, la primera premiación y nominación, y posteriormente, si llegas a pasar a la final, pues, te irías hasta México. Oh, muy bien. De acuerdo, este, ¿Me puedes confirmar la estación, por favor? La estación de trabajo. Ajá. Es súper FM. Súper FM, ciento dos punto nueve, me parece. Sí, así es. Sí, ¿Verdad? Muy bien. Este, ¿Qué qué género es? Es, pues, es programación normal. Ajá, regional, pop, este. Ah, sí, regional. Regional, mexicano. Muy bien, perfecto. Entonces, tengo correcto la mayoría de los datos. ¿Cuándo podrías venir tú a recoger la invitación aquí a a en Chihuahua? ¿A qué parte sería? Estamos acá, este, mmm, sí conoce Chihuahua. Más o menos, sí, no, no, no mucho. Muy bien, estamos zona centro por el ángel, más o menos, para que me entiendas, por donde está Paciencia. Muy bien. Muy bien, me este, mira, ya que te expliqué todo eso, vamos a hacer una grabación donde tú te muestras muy emocionado porque este se hace un video donde mostramos al aire las grabaciones de de las nominaciones, etcétera, entonces necesito, vamos a hacer como que te acabo de llamar, te doy la noticia, te emocionas, y luego ya te invito yo a la a la ceremonia, ¿de acuerdo? Parece perfecto, muy bien. Muy bien. Permítame un segundo, ¿estamos listos para grabar? Bueno, Alan Rodríguez, locutor nominado número quince, una, dos, al aire. Muy buenos días, estamos en las nominaciones, no, va otra vez, va otra vez. Tres, dos, comenzamos. Muy buenos días, estamos en las nominaciones para los mejores locutores de aquí del estado de Chihuahua, uno de ellos es Alan Rodríguez, locutor de Camargo, de nada más y nada menos, de la ciento dos punto nueve, y aquí lo tenemos con la noticia de su nominación, bravo. Hola, hola, Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están allá en Chihuahua, Chihuahua? No, pues la mera verdad, estamos muy emocionados de tu nominación, la primera vez que Camargo se marca en estas nominaciones, ¿cómo te sientes? No, bien contento, fabrísimo de saber de, pues, que agrada mi trabajo ahí en la ciudad de Chihuahua, capital, y sobre todo, pues, gracias por esta mañana que, pues, me alegran, me alegran en este inicio de actividades, y pues, muchísimas gracias. Muchísimas felicidades, y puedes ser el ganador de nada más y nada menos de los cien mil pesos que te van a gratificar como el mejor locutor, así que mucha suerte, échale muchas ganas, invita a todos a que voten por ti. Órale, pues, invitación para que voten por un servidor, ¿verdad? Pues, ya que solamente cada intervención a al aire, pues, estoy regalando el corazón y toda la humildad para la gente que escucha Super FM ciento dos punto nueve. Muchísimas gracias, mi Alan, aquí seguimos con las nominaciones, así que no te lo puedes perder y vota por tu preferido, él es Alan Rodríguez, locutor de Camargo de la ciento dos punto nueve. Muchísimas gracias, y pues, enhorabuena, que tengan un excelente día, y arriba corazones, como siempre. Muchísimas gracias, Alan. Él fue Alan de Camargo. Gracias. Muy bien. Termina, termina la grabación, Alan, este, muchas gracias, este, hasta nuevo aviso, nosotros te vamos a conocer la, este, la decisión de tu público. Oh, muy bien, perfecto. Oiga, pero, híjole, estoy desconcertado, no sé ni qué decir, este, o sea, ¿cómo para qué es? ¿Cómo para qué es? ¿Tienes duda para qué es? Pues mira, esta llamada es más que nada, ¿verdad? Para, para premiarte, ¿verdad? Por tu buena vibra, por tu buen trabajo, y sobre todo, para que la gente de Chihuahua se ríe un poquito, porque esto es una broma. La caliente novenza punto nueve, es una broma de las socias, de parte de Isabelita, mi tremendísimo locutor. Mi tremendísimo colega, la Isabelita, nos pidió esta broma. Así que, muchas gracias. Oye, por ahí, búscala, tu bromita en YouTube, la vamos a subir al canal de las socias, ¿eh? Colega, felicidades, hombre. Y un saludote hasta Camargo, coleguilla, cuando sea, cuando quiera venir para Chihuahua, es bienvenido acá en la caliente, mi socio. Ahora, mis socios, pues, gracias, muy amables, y la gente de Camargo, pues, que un saludo para ustedes, y, y qué bueno, qué, qué gran sorpresa, y me alegran el día, ¿eh? Me alegran los días, fíjole. Échale, échale, Dios lo bendiga, chulo. Vámonos. Échale ganas. Vámonos. Ellas te la van a sacar. La risa. El show de las socias. Las socias.